Confidencialmente la América tardó en decidirse, pero ya tiene técnico, Ricardo Antonio Lavolpe. Es un técnico que ha dirigido a muchos equipos en México y fuera de México, en Argentina, concretamente a Boca Juniors, a Banfield, a Vélez. No le fue muy bien en la Argentina, él tendrá sus motivos y dará sus razones, pero en México jugó muy bien con el Atlas, jugó bien con Toluca. Me parece que su mejor época fue el 2005-2006, aquella confederación donde jugó brillantemente de la selección mexicana, de lo mejor que ha tenido la selección mexicana, y el Mundial, que no la pasó bien, pero planteó muy bien el partido frente a Argentina y tenía en un momento dominado a Argentina. Lavolpe es un técnico muy estudioso, trabaja mucho tácticamente, aburre a veces al futbolista de tanto repetir, 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 pero así es y ya nadie le va a quitar a su edad como es Lavolpe. El América le pide títulos, lo contrata de aquí a fin de año, de aquí al Mundial de Clubes, que se juega en diciembre, el rival es un equipo de la zona asiática, si pasa ese rival se va a encontrar al campeón de Europa, que es el Real Madrid, que no es cualquier flan, y me parece a mí que Lavolpe, si le da un título a la América, que está ansioso de celebrar algo en el centenario, Copa o Liga, porque en Mundial de Clubes todo puede pasar, pero es muy difícil que lo gane el Mundial de Clubes, es muy difícil estando equipos como los que están en este momento calificados. Vamos a ver cómo le va a Lavolpe, yo espero que le vaya bien, vamos a ver si también mejora sus relaciones con la prensa. Si él empieza a dar exclusividades únicamente para la empresa que lo contrató, como suele hacerse, como lo hace Osorio, tiene Lavolpe que abrirse a los medios, él sabe que no está en Guadalajara, está en la capital donde hay muchos medios que van a ir a verlo constantemente y algunos lo provocarán si no gana y recibe el sábado a Pumas. Cuidado Lavolpe, ten cuidado.